La sesión anterior, en la sesión 07, había presentado un proyecto de comunicación donde, bueno, expresaba, ¿no?, un proyecto de comunicación que expresaba hacia el Ejecutivo Municipal mis dudas sobre la obra que se está llevando a cabo, que es la Avenida Hipólito de Rigoya, ¿no?, como todos conocemos, una obra que se había aprobado por el bloque mayoritario del Consejo Deliberante, que es el bloque justicialista, ¿no?, donde nosotros como bloque, con la Consejera González, habíamos planteado nuestra disconformidad, ¿no?, sobre cómo se había llevado a cabo todo lo que era las licitaciones, todo lo que era para quién iba dirigida la obra, ¿no?, no se dio participación a ningún otro tipo de empresa, y aquí la duda donde, bueno, dentro de los proyectos que presentó el municipio y esta empresa que se le adjudicó la obra, se hablaba de que esta empresa tendría que hacer el movimiento de suelo, la contratación de mano de obra y todo lo que lleva el hormigonado, que es H17, si no me equivoco, de lo que son los cordones punetas de los desagües pluviales, ¿no? Es así que, de puro conocimiento, que lo que es el movimiento de suelo lo hizo la provincia, lo hizo una máquina de la provincia y todo lo que es el sacado de escombro lo hizo las máquinas pertenecientes al municipio, ¿no? Y aquí que me lleva la duda que esto fue pagado, digamos, y contratado por un valor de 800.000 pesos a la empresa. Es por eso que yo solicitaba al municipio un informe sobre este tipo de esta obra, que qué va a pasar con esos fondos, digamos, que ya fueron aprobados por la mayoría de aquí del consejo y qué utilidad se le iba a dar. Es así que el día de ayer ingresó una nota del sector de planificación de la municipalidad que está a cargo de la arquitecta Luna, donde explica lo que va a pasar con ese dinero que, según el municipio, es un ahorro que se hace para otro tipo de contrataciones que puedan realizar el municipio. Pero para mí, digamos, para mi persona, creo que ya el proceso, digamos, el procedimiento de la forma que se lo hizo ya está mal, entonces se presta para las dudas, ¿no? Yo creo que para mí ya es una malversación de fondo de lo que se está realizando este tipo de obra, ¿no? Porque el municipio va a tener que realizar otro tipo de proyectos para justificar cómo se hace la devolución de estos 800.000 pesos por parte de la empresa o el municipio para dónde lo va a destinar a estos fondos, ¿no? Que quedan ahí, digamos, flotando, ¿no? Con respecto al informe que has recibido ayer, esto no contesta a todas las preguntas o dudas que tiene usted con respecto a esto, ¿no? Sí, no contesta porque en realidad estuvimos en una reunión donde las funciones del municipio me planteaban una situación de que esto iba a ser destinado para una mano de obra, en la misma obra, digamos, pero lo que yo le decía era que ya contemplaba dentro del mismo proyecto la mano de obra también, entonces como que se contradecía mucho. Y, si no me equivoco, no lo escuché igual ayer al señor Intendente, donde él planteaba que esto iba a ser un ahorro y que se iba a utilizar para otro tipo de obra, entonces creo como que todavía tampoco está muy cerrado esto, entonces creo que seguramente vamos a tener la información certera y ojalá esto salga a la luz y, bueno, que los santamarianos conozcamos qué se está haciendo con estos fondos que están ahí en duda.